¡Oh, oh, oh! ¡Tres cestas! Majo y velo, Boca y velo a las señores Hagan, hagan un baile por favor No, ¡tres cestas! ¡Méjame! Pero, póngale un poco de onda como si estuviéramos ¡Sáquese la te! ¡Sáquese la te! ¡Sáquese la te! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Ah, no! ¡Gobre vos también! ¡Ja, ja, ja! ¡Tozo y soles pero no! ¡Baila, Hoppe! ¡Pack, hoppe! ¡Baila peor que vos, Hoppe! ¡No, no! ¡Es del grupo, Hoppe! ¡Uhh! ¡Baila el juego! ¡Vamos! ¡Trae algo de tomar! ¡Dale la profi! ¡Por eso ganas más, Marcelo! ¿Qué dicen? ¿Qué te dicen? ¡Bolú, tenemos que ir al corte! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a la Ponce!